Vocalista de Banda El Limón se compromete con un afán El pasado mes de noviembre se viralizó un video en donde Ramón Maldonado, vocalista de la original Banda El Limón, se besa con una joven que asistió a uno de sus conciertos en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En el clip compartido por la cuenta de TikTok de la agrupación, se puede observar al cantante interpretando uno de sus más grandes éxitos. Que me digan loco, cuando de repente Ramón comienza a cantarle muy cerca a la chica. Luego de que esto se difundió, la mujer fue identificada como Valeria Pambi, de nacionalidad mexico-americana y radica en Los Ángeles. Ella misma fue quien confirmó que es la coprotagonista del video. Yo fui con mis amigos y no esperaba absolutamente nada esa noche, simplemente quería divertirme y pasarla bien. De acuerdo con las palabras de la joven, antes de que comenzaran a intercambiar miradas, él le mandó besos, pues hubo una conexión previa al momento. En eso llegó el momento de, que me digan loco, y creo que fue algo natural, se dio el momento. Internet se encargó de que se pudieran poner en contacto, pues cuando despertó, se percató de que se volvió viral en redes sociales. Luego de esto, Ramón pudo localizarla, por lo que terminaron en una cita. Tras aproximadamente una semana, el músico viajó hasta Los Ángeles para poder conocerla mejor. Pero solo fue por ella para conocer Mazatlán, Sinaloa, en donde compartieron algunas fotografías de ellos paseando por el malecón y por la playa. Luego de las salidas que se dieron entre ellos, iniciaron una relación sentimental. Y ahora, se dio a conocer que Ramón y Valeria se comprometieron a tan solo dos meses de haber comenzado su noviazgo. Pues que se nos casa Ramón de la original banda El Limón con su fan eternamente enamorada. Aquella, la del video que se hizo viral, porque lo veía con ojitos de ternura. Lo atrapó. Felicidades a Valeria y Ramón. En las imágenes publicadas, se puede observar un costoso anillo de compromiso. Además, la propuesta fue en un íntimo lugar en donde tenía una vista a la playa. Pero Valeria subió un video de TikTok explicando dicho rumor. Pues en su visita al observatorio en Mazatlán, todo coincidió para que pudieran hacer la broma en redes sociales. Pues las letras de Mary Me, que se ven al fondo, son de otras personas que sí estaban realizando una propuesta de matrimonio. Por lo que Valeria y Ramón solo captaron una parte para dar a entender que se estaban comprometiendo. Incluso, el anillo que se puede apreciar en el video, Valeria menciona que ya lo tenía. Solo coincidió para el momento de grabar el controversial video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.